Estaba verificando mi pasaporte y ella dijo que no hay boleto. Otra vez. Y dice que yo no puedo viajar por esa razón. Yo estaba llorando mucho, yo estaba con tal choque. Pero por tu culpa. De nosotros. En el té, en una taza, no, en un vaso del vidrio. Yo he preparado la pasta rapidito, avena, té. Y otra vez me llamó llorando. Que no va a poder viajar. Yo también estaba muy enojada por Ricardo. Hola a todos, ¿qué tal? Me llamo Anya, yo soy de Ucrania, vivo en Ecuador. Este día nosotros continuamos a nuestro podcast. Y hoy vamos a hablar sobre mi viaje a Ecuador. Sí, vamos a continuar nuestra historia de cómo nos conocimos, de cómo fue el desarrollo y el proceso hasta la actualidad. Entonces eso, bienvenidos a este canal. Vamos a preguntar a Anya, el proceso, porque casi a veces no hemos conversado sobre esto, del por qué. Solo tal vez como en Italia estamos enamorados, conocíamos, ilusionados. Bueno, en todos los sentidos estamos, pero nunca había preguntado a Anya, que nunca tuvo miedo de viajar. Casi siempre me preguntan, hasta hoy, casi siempre me encuentro con mis pacientes, o encuentro con mis amigos, o alguien por ahí en la calle. Y dicen, pues ella se acostumbró, pobrecita. Ella decidió venir para acá sin conocer, sin tener a nadie. Y en realidad todos preguntan eso. ¿Nunca tuviste miedo? No, yo no tenía miedo, porque cuando te he encontrado, yo tenía la paz en mi corazón. Y por cierto, yo soy cristiana. Yo estaba conversando con Dios y yo creo que Él me dio mucha paz. Y por eso, esto era la única razón, porque yo no tenía miedo de viajar tan lejos. Esto es muy lejos. Ustedes pueden ver en un mapa, donde está Ucrania y donde está Ecuador. Esto es bastante lejos. Y mi viaje fue muy complicado. Sobre esto vamos a hablar. Durante este periodo, ella todavía continuó trabajando, o bueno, quedó en Ucrania. Entonces, va a contar un poco del proceso que hacía hasta los seis meses. Entonces, yo ese tiempo, después del viaje de Ricardo a Ecuador, yo estaba trabajando en una farmacia, en mi última farmacia. Entonces, cuando antes de conocerte, yo ingresé a este trabajo nuevo. Tenía el sentimiento, que muy pronto voy a dejar en mi trabajo. Un presentimiento también. Esa es la palabra correcta. Yo oraba y yo pedía a Dios que Él me dé una persona que me va a apoyar. Aña dejó este trabajo ya cuando el tiempo tenía que también ya realizar los documentos de traducción, sus títulos. Yo le dije, Aña, traduce todos los documentos, las que tienes y las que vas a tener. Y ella, en realidad, creo que gastó un poco de dinero, un poco considerable el dinero, de traducción a español, de tiempo, entonces, sus diplomas y todo lo demás. Pero bueno, vino para acá. Dios sabe por qué hacen las cosas y cómo lo hacen, ¿no? De hecho, de hecho, compré el boleto o planifique a los seis meses, es verdad. Pero cuando le compro y le veo un boleto que compramos, el boleto había rechazado. ¿Sabía cómo rechaza? No rechazado. Rechazado. Como que la tarjeta no cogió la tarjeta. Desde el otro aeropuerto de la ciudad, de Borilla. Ajá, desde ahí cogí, pero el boleto no había, no, ¿cómo se puede decir? No había aprobado la tarjeta, entonces algo pasó. Pero aquí en Ecuador, la señora Priscila y el pastor Alan, el esposo que es, ellos me ayudaron mucho en todos los aspectos, lo estaban haciendo. La Maybol también, que es nuestra amiga, ella estaba de internet comprando al otro lado, nosotros de aquí en Ecuador. ¿Quién es el señor o el señor? El papá de mi amiga, Maybol, es una doctora y de hecho ella está trabajando aquí en Ecuador. Ella es mi amiga y Aña vivía en la casa de mi amiga, que son con los papás de mi amiga. Entonces, todo ese tiempo nosotros estábamos, Aña, desesperadas ya porque no podía volar. Entonces tuvimos que ir. Yo estaba triste porque yo estaba planificando a esta fecha a viajar, pero después me dijeron que no ha realizado. No, no, no tiene, no tiene boleto. No hay boleto. Aña Linnick no lo tenía. Estaba sorprendida. ¿Y cuándo? Y Aña, y es bien chistosa. Aña para todo ese rato, ahora ya no llora mucho. Pero antes de decir, lloraba, enojaba, decía que por qué no podía viajar. Y yo, tranquila, ya te vamos a comprar. Fuimos y la segunda vez nos aseguramos de que todo esté bien. Entonces compramos la segunda vez y creíamos que todo estaba bien. Pero no era así. Me esperaban las otras sorpresas. Entonces voy a explicarles qué pasó. Era el día del viaje. Yo tenía que viajar primero en el bus por nueve horas hasta Borispol. Es la ciudad donde está ubicado el aeropuerto. Es muy lejos, a la capital. Sí, es muy lejos de la ciudad donde vivía. Y entonces yo he viajado al aeropuerto. Yo estaba esperando ahí. Yo estaba por primera vez en el aeropuerto. Era mi primer viaje en el aeropuerto. Yo he acercado a la mesa de la registración y la empleada. ¿Empleada? Sí. ¿No es cierto? La empleada estaba verificando mi boleto. Estaba verificando mi pasaporte. Y ella dijo que no hay boleto. Otra vez. Que no está activado el boleto. Está reservado. Pero no está activado. Y dice que yo no puedo viajar. Por esa razón. Yo estaba blanca. Como la pared. Yo estaba con choque. Imagínense. He llamado a Ricardo. Y yo dije que qué pasó con mi boleto. Otra vez. ¿Y qué tengo que hacer? Y él dice. Tranquila, tranquila. Yo voy a llevar. Yo voy a llevar. Y yo estaba esperando por 40 minutos. Creo que. Ahí cerca de la mesa de la registración. Y después. Ah, Mabel. Su amiga. Nuestra amiga. Mabel. Me llama. Y dice. Tranquila, tranquila. Con mi hermana también he pasado esto. Tranquila, tranquila. Y yo estaba esperando. Después. Yo recibo un mensaje. En el correo electrónico. Y veo que. Ya está el boleto. Para este viaje. Y yo estaba feliz. Entonces. Me he acercado. A la mesa. Otra vez. Y la empleada. Está verificando mi boleto. Que me han enviado. Y. Pero. Dice que. Este boleto. Tiene que esperar. Dos días. Yo estaba con choque. Otra vez. Y después. Yo. Yo. He pensado. Donde voy a pasar la noche. Y. Que tengo que hacer. Y después. Yo. Estaba llorando mucho. Y yo. Me he aceptado. Y yo. He llamado a Ricardo. Y. Él dice. Que. No te preocupes. Tienes que. Tomar. Un hotel. Reservar un hotel. Y. Pasar la noche. Pero yo estaba llorando mucho. Yo. Estaba con. 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 Un choque. Que. No puedo explicar. Pero. Como tú sentiste. Si. Es que la verdad. Creo que como. Si. La verdad. Como Anya. Estaba viajando. Por primera vez. Si. Le hizo un poquito duro. Y ella. Quería así como que. Pensó que todo estaba. En realidad. Fue errores de nosotros. Que compramos el boleto. Y el boleto. No. Bueno. Cometimos errores. De la reserva. Pero. ¿Era por tu culpa? De nosotros. Porque nosotros compramos entre cuatro. ¿Por quién? Con Alan. Piscina. Maybol. Todos. Todos. Estabamos haciendo ahí. Petición por internet. Entonces. Eso fue un poquito. Bueno. Nuestro de errores. ¿No? Pero. De todos modos. Como. Pero. Como ya teníamos el boleto. Ya sabíamos. Cuando teníamos que viajar. Cuando tenía que viajar. Aña. Y eso ya estaba resuelto. Solo que tenía que esperar. Unos días. En el aeropuerto. O cerca del hotel. Que estaba por ahí. En el aeropuerto. Cerca. ¿Dos días? Sí. Por eso. Por eso. Tenemos. Por eso. Tuvimos que enviarle a un hotel. Para que estés ahí. Para que puedas dormir. Y para que puedas casar un poco. No. Yo he encontrado. Por internet. Como. El hotel. Pero. Está más barato. Yo he descansado. Muy bien. Yo. Yo he pensado. Gracias a Dios. Que. Tengo la posibilidad. De descansar. Porque. En el bus. Yo. No podía dormir. En mi casa. Una cosa interesante. Yo tenía. Un paquete. De la comida. Un paquete. Grande. Con unas empanadas. O unas dulces. No tenía la posibilidad. De. Ir al restaurante. Porque ahí estaba muy caro. Yo tenía. Un servidor. De agua. Así. Yo podía preparar. En el hotel. En una taza. No. En un vaso. Del vidrio. Yo he preparado. La pasta rapidito. Avena. Té. Esta cosa. Es muy útil. Por cierto. A los ucranianos. Yo no sé. Pero la mayor parte. Les gusta la kasha. Kasha. Arsyanka. Es avena. Todos los ucranianos. Que he visto. Les comen avena. Pero no. No. No el jugo de avena. Se comen el jugo. Este. Como pasta de avena. Para ellos. Es como. Pasta. Es como un puré. Es como un puré. Hace bien. Es lo mismo que aquí. Aquí no comemos así como ustedes. Ustedes. Ellos comen como. Algunos. Espeso. Espeso. Como nosotros decimos. Como mazamorra. Ah. Yo estaba sorprendida. Cuando he visto. Que los ecuatorianos. Pongan la avena. A una taza. Y toman así. Ah. Nosotros no hacemos así. Sí. Nosotros ponemos así. Pero para que hierva. Y es más aguadito. Sí. Es más. Sí. Con agua. Entonces. Entonces. Por dos días en el hotel. Yo he descansado muy bien. Y después. Cuando llegó el tiempo. Para mi boleto. Yo tenía mucha miedo. Pero. Gracias a Dios. Me han enviado el boleto. Y deudado. Ya tenía en la mano. Así que no tenía que preocuparse de otra. Sí. Y yo lo imprimí. También. Ah. Ya con eso estaba seguro. Ya no tenía que llorar o nada. A través de los dos. Pero. Pero. Otra vez. Yo hice ese. Y me dijeron que. Tú. No. No. En el aeropuerto. Me dijeron que. Yo tengo que llamar. Donde yo. Hice el test. Y yo he llamado por ahí. Y yo dije que ustedes podrían. Cambiar la fecha. Cambiar. 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 Ahora. Cambiar. Después. Yo. Le dije a la empleada. Que no puedo cambiar nada. Y entonces. La empleada. Me dijo que. Yo puedo hacer el test. En el aeropuerto. Pero. Pero cuando. Cuando. Este. En. Amsterdam. Donde yo tenía que parar. Y. Yo no tengo que ir a la mesa de la registración. Para que no me verifiquen. Este test. Y. Pero no era todo. Yo hice el test. Y. Yo tenía. Una maleta. De. 20 kilos. Y. Otra bolsa. De 10 kilos. Y guitarra. Y también. Yo tenía. El equipaje. Mami. Y. Yo he preguntado. Antes. De viajar. A Ricardo. Que. Tengo que pagar algo. Por. El equipaje. O no. Y. Él me dijo. Que no. No. No te preocupes. Tú puedes. Esto llevar. Totalmente gratis. Pero. No era así. La empleada. Me dice que. Usted. Tiene que pagar. Por la bolsa. Y por la guitarra. También. Y. Ellos me ayudaron. Porque. Ellos me dijeron. Que usted. Puede. Hacer. Empaquear. Así. Con. Con el plástico. Para. Para que sea. Dos. Para que sea uno. Y. Entonces. Yo lo hice. Y yo tenía que pagar. 120 dólares. Más. Yo también. Estaba. Muy enojada. A Ricardo. Cuando yo. Yo. Llegué. A Amsterdam. Estaba sentada. En una aula. Y yo tenía miedo. De ir. A la mesa. De la registración. Y después. Una empleada. Me dijo. Que. Tiene que ir. A la mesa. De la registración. Y. Yo también. Tenía miedo. Porque. Yo. He pensado. Que me van a verificar. El test. Pero yo no. He recibido. El test. Pero. Cuando yo. Vine. A la mesa. De la registración. Me verificaron. Y no. No preguntaron. Por el test. No. No han preguntado. Sobre el test. Y Anya. Fue la que viajó. Por primera vez. Te gustó volar. Sí. Pero yo. Estaba muy nerviosa. Por. Las situaciones. No. Sentiste. Cuando volabas. Yo sé. Yo sé. No. Por el avión. No. Solo por las situaciones. No. Pero. ¿Cómo? ¿Cómo fue tu primer vuelo? Desde Ucrania. A Ámsterdam. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque yo tenía miedo. Sobre el test. Y estaba nerviosa. Que me van a verificar. Y yo no lo tenía. Entonces. En Ámsterdam. Yo tenía que parar. A 18 horas. Imagínense. Y yo tenía. Pasar la noche. Me enteré. En Google. Que yo puedo. Tomar el agua. Desde el grifo. Ahí. Y después. Yo solo. He hervido. Con este. ¿Cómo se dice? Hervidor. Con el hervidor. Y con este hervidor. Él me ha servido mucho. Yo hice avena. Pasta rapidito. Té. Y podía comer. Lo que yo tenía. En esta bolsa grande. De la comida. Y yo tenía que pasar la noche ahí. Y llegó la noche. Y yo tenía que. ¿Cómo? Yo tenía que dormir en el barco? ¿Barco? Hay una banca. ¿Cómo? Una banca. Ah, no. Banca. Son bancas. Banca. Sí. Hay en Amsterdam. De hecho, en Amsterdam hay lugares muy bonitos donde hasta te puedes dormir. Tienes que buscar. Solo que a veces hay que estar atentos. Te quedas dormido y hasta se te va el avión. Hay lugares muy bonitos donde te puedes acostar, acoger, hasta hay como cobijas. Hacía mucho frío. Muchísimo frío. Y yo tenía que dormir en la choma. Claro, estaba en invierno creo. Por eso. Marzo. Marzo. Invierno. Por allá hace frío. El inicio de marzo. Después he pasado la noche y llegó el día para viajar. Y ahí yo he conocido a un chico alemán con quien yo intentaba hablar porque no sabía inglés muy bien. Y no sabía casi. Cuando yo subí al avión yo quería mucho ver el océano. ¿Pudiste ver? No. Es que no estaba rusa. No pude. No pude porque yo estaba en la mitad. Sí. Estaba en la mitad pero imagínense cerca al lado de mí yo he conocido con un chico ruso. Y podía hablar con él en ruso. Yo no estaba aburrida en el avión y también el chico alemán estaba cerca de mí. Podíamos comunicar un poco. Y también me dieron en el avión un cuestionario en inglés y en español. Y yo no sabía ni español ni inglés bien. Y yo preguntaba al chico ruso porque él sabía inglés. inglés y en inglés sabía bien. Y él me ayudó gracias a Dios con este cuestionario pero nadie lo verificó. ¿Cuál fue la primera impresión en todos los aspectos? Clima, cuando pisaste, a ver, cuando llegaste a Ecuador, ¿cuál fue tu primera impresión? Entonces, cuando vine a Ecuador y al aeropuerto, ya he pasado por la mesa de la registración sin aventuras. Entonces, yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo y de repente yo he visto a Ricardo, mi novio, después de siete meses sin vistas. Y he visto a tu familia y esto era el sentimiento muy increíble. Porque ya he entendido que todas mis aventuras ya se han terminado. Cuando yo salí del aeropuerto, yo por primera vez en mi vida he visto las palmas. Y he visto también las montañas. Les sorprende, Aña, porque en Ucrania, cuando vas a, al menos, la mayor parte de la región de Ucrania es así, plano. Tú ves así y el ojo ya solamente, solo ve plano y más para allá, no, todo es plano. Si hay un lugar donde es Carpato, ¿verdad? En Carpato, que es en Lipip, que hay un lugar. Pero es una parte específica que hay donde puede, bueno, hasta Caenia, bueno, en todos los lugares. Es una región grande. Pero es el único lugar. Pero en Ucrania, al 95% o hasta el 98%, puede decir, queda así, plano, todo lado. Entonces, por eso que Aña, bueno, le sorprende. Y de hecho, cuando ella vino acá, a donde nosotros vivimos actualmente, que es Cayambe, el cerro, digamos, el volcán Cayambe que es aquí, ella se sorprende mucho. A lo menos, cuando está despejado, el volcán de Alba, es grandísimo. Para ella, me imagino que es sorprendente, porque nosotros somos acostumbrados a estar viviendo siempre al lado del volcán. No es nada sorprendente, pero me imagino que para ella es sorprendente. ¿Qué más te sorprendió? Cuando nosotros, después de mi viaje muy complicado, nosotros viajamos al Iquito, donde yo tenía que vivir con el señor y señora antes de nuestro matrimonio, y nosotros llegamos al KFC, y en KFC lo que me sorprendió estaba arroz y lentejas. Ah, en Ucrania, el KFC no venden como aquí, es muy diferente. En Ucrania es muy diferente. De hecho, es como salchipapas, se le podría decir. Algo así, porque te dan un... Los batecitos que ahí te dan... No, sin salchichas. O sea, le digo a la como papas fritas que venden en las calles. Papas fritas y pollo. Eso es el KFC. Ensalada. Ensalada. La porción estaba así. Solo es el plato. Solo es el plato que te pone un plato grandote. Muy grande, pero solamente grandísimo. Ya saben ustedes que solo es la presentación. Ya saben ustedes. Y yo no podía comer, solo un poquito yo he comido y no podía comer. Después ustedes han traído a la casa. Después estaba... Ya era la noche y yo he dormido en la casa del señor y señora. Priscila. 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 Alan y Priscila. Saludos. Entonces, el segundo día de mi viaje a Ecuador he empezado desde los patacones con queso. Estaba riquísimo. Y me gustó mucho y me pareció como la papa. La papa frita. Me pareció así. Y también por la ventana de esta casa yo he visto el paisaje muy maravilloso. Las montañas y las palmas. Ahí estaba el parque. Y yo ahí podía hacer el deporte y solo caminar. Y el clima. El clima para mí está 100% normal, bueno, era muy templado, pero ese tiempo cuando yo he viajado... Estaba mucha lluvia una cosa. Llueve, llueve, llueve cada día. Estaba lluviendo cada día. Entonces, vamos a terminar este video aquí, porque después vamos a tener un poquito más de cómo fue el proceso ya un poquito más interesante, ¿no? De cómo... Un poquito adelanto. El inicio de mi vida en Ecuador. Exacto. Entonces, esperamos a sus comentarios. ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto!